Hola a toda mi gente de películas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me aprestaba en estos momentos a prepararles un nuevo vídeo opinión acerca de una película que acabo de ver. Pero me escribieron diciéndome que, hey, a ti que te gustan las películas, ¿por qué no haces este reto que acabo de ver en internet? Es el reto de los Adivina esta película con emojis. No lo conocía, pero me pareció interesante. Revisé y vi que son tres vídeos que existen acerca de esto. Así que, acompáñenme en esta nueva aventura, algo totalmente diferente en el canal y que me gustaría que sean parte de él. Pero antes de ir allá, les recuerdo que, si aún no lo han hecho, revisen el contenido de mi canal. Y si les gusta, por favor, se suscriban. Y adicional, activen las notificaciones para saber cuándo subo mis vídeos. Ahora sí, pasamos allá y recuerden que yo soy Jorge Pinzón de YoYo 5-07 y esto es... De Películas. Perfecto. Ya preparados entonces para tratar de ver cómo nos va tanto a ustedes como a mí en este pequeño reto. A ver qué tal, cómo nos va. Tomen, busquen papel y lápiz y vamos a apuntar qué tal o qué calificación sacamos en este reto. Empecemos. Reto número uno. Un tacón, una novia, un reloj, una luna... Cenicienta. ¡Yes! Llevamos uno. Bien, segundo reto. Un niño... Ok, este es fácil. Charlie y la fábrica de chocolates. ¡Yes! Llevamos dos. Desafío número tres. Una noche en el museo. ¡Yes! Tres de tres. Cuatro. Vamos a ver. Definitivamente. Harry Potter, estoy seguro. Respuesta definitiva como dirían. ¡No! Quinto. Quinto. Un rayo, un juegator. ¡Yes! Vamos invictos, muchachos. Una nave espacial, estrellitas. Una mujer. Una mujer. Todo ocurre en el... Esta no sé, no entiendo. No sé. ¡No! ¿Cómo se me ha olvidado la gravedad? Desafío siete. Medellín, teléfono. ¡Ah! Definitivamente. E.T. Sí. ¡Yes! Perfecto. Octavo desafío. Ok. Perfecto. El planeta de los simios. Tiene que ser el planeta de los simios. Desafío nueve. ¿Cuántos son? Un niño, una tijera, la mano... Ah, el hombre, manos de tijera. ¡Yes! Desafío diez. No sé cuántos faltan. El señor de los anillos. Tiene que ser el señor de los anillos. Un hombre o un niño, un anillo, la flecha como indicando a llevar, volcán, el señor de los anillos. Bueno, acá nos dicen que nos dejemos en las cajas de comentarios, pero estoy seguro de que va a ser esa. Seguimos entonces con el reto número dos. No nos fue tan mal. Una sola mala de diez. Así que creo que estamos bastante bien. Desafío número uno de la segunda parte. Ah, una pastilla corriendo. Una pastilla corriendo. Ah, ya. Forrest Gump. ¡Yes! Desafío número dos. Ah, ya. Ok. La historia de Pi. ¡Yes! Vamos bastante bien en esta segunda parte. Desafío tres. Una mujer, un mes. Enamorado de un lobo. Esta no sé. Me ganó. No sé. No la saqué. ¡Ah! ¡Rayos! Crepúsculo. Tenía algo de sentido. Desafío cuatro. Amorado de un lobo. Puede ser... Cars. Por el rayo. Puede ser Cars. Exacto. Perfecto. Desafío cinco. No vamos tan mal. Serpientes en el avión. Tiene que ser Serpientes en el avión. ¡Yes! Desafío seis. Una reina, un mono... Aladino. Tiene que ser Aladino. Estoy seguro. El sultán, la princesa, el monito, las estrellas. Tiene que ser Aladino. ¡Yes! Es difícil, es difícil. Parecía sencillo, pero no lo es. Desafío siete. Bichos. Tiene que ser Bichos. ¡Yes! Bichos. Perfecto. Vamos. No estoy tan perdido nada. Desafío ocho. Las tortugas ninja. Definitivamente que sí. Cuatro tortugas, un ratón, y pisa. Tiene que ser las tortugas ninja. Sí. Ah, como todavía estoy pensando en cómo se me olvidó Crepúsculo. Desafío número nueve. Piratas del Caribe. Tiene que ser Piratas del Caribe. Estoy casi seguro. Yes. Último desafío de esta segunda ronda. Kung Fu Panda Debe ser Kung Fu Panda Eso es Así que bueno No nos fue tampoco tan mal en esta segunda ronda También una mala Todavía estoy pensando en eso Se me fue Crepúsculo Así que vamos a la tercera y última parte A ver qué tal Tercera ronda, desafío número uno ¿Volver al futuro? Yes, volver al futuro Sí, desafío número dos Hombres de negro Hombres de negro Tienen que ser hombres de negro Dos de dos Desafío número tres Rápido y furioso Rápido y furioso Tiene que ser rápido y furioso Yes Estamos bastante claros Nos estamos yendo bastante bien Cómo les está yendo a ustedes Titánico 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 Eso es Quinto desafío Vamos La mitad El club de la pelea Sí Desafío número seis Matrix Matrix Tiene que ser Matrix Dos pastillas Un azul y una roja Matrix Sí Desafío siete La dama y el vagabundo Sí Pensamiento Memorias de una geisha Memorias de una geisha Yes Desafío nueve Cuchillo Película Scary movie Scary movie Yes Scary movie Estamos muy bien en esta ronda Chicos Última oportunidad Para tenerlas todas Bien en esta ronda Ok Rayos Esta no sé No sé Realmente no sé cuál es esta Lastimosamente perdí en esta también Bien chicos En estas tres desafíos O tres rondas de desafío Estuvimos casi cerca de la perfección en cada una de ellas Solamente una en cada ronda Creo que fue un resultado bastante bueno Creo que 27 puntos de 30 no está nada mal Y creo que superé esta prueba Así que espero que ustedes también hayan tenido una muy buena calificación Así que por favor déjenme en su comentario En la caja de comentarios Cuánto sacaron en este test Espero que lo hayan hecho conmigo Y que lo hayan disfrutado tanto como yo Si te gustó este video totalmente diferente en esta ocasión Y quisieras que siga haciendo este tipo de cosas un tanto diferentes de vez en cuando Por favor déjamelo saber también en la caja de comentarios Por favor regálame un like Y sobre todo compártelo con tus amigos y en todas tus redes sociales Les recuerdo como siempre que también pueden seguirme en mis redes sociales Tanto en Twitter como en mi página de Facebook En las que siempre estoy compartiéndoles noticias del mundo del cine Espero este video haya sido de su agrado Y si es así los espero la próxima semana En el próximo Chao Chao